Hoy en Cocinando con Más vamos a preparar un brownie de chocolate negro y harina de espelta. Los ingredientes que vamos a utilizar son 150 gramos de chocolate, 150 gramos de mantequilla, 100 gramos de harina de espelta, 100 gramos de azúcar morena, una cucharadita de sal, 3 huevos, 50 gramos de nueces picadas y esencia de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es poner al baño maría el chocolate negro, removemos hasta que se derrita y le agregaremos la mantequilla. Seguiremos removiendo con cuidado hasta que quede bien líquido. En este momento lo dejaremos templar. Mientras tanto, en otro bol vamos a batir 3 huevos junto con el azúcar, pero sin llegar a batir fuerte. El brownie no tiene que subir, es mezclar hasta integrar. Le agregamos la cucharadita de esencia de vainilla. Y luego vamos a agregar el chocolate fundido. Seguimos mezclando. Y ahora agregamos la harina de espelta que ya lleva incorporada la cucharadita de sal. Una vez que incorporamos toda la harina de espelta, vamos a ir mezclando hasta integrar todos los ingredientes. Recordar que no hay que batir. En este momento vamos a agregar las nueces picadas. Removemos hasta integrar bien todos los ingredientes. Vamos a forrar un molde para horno de unos 22 por 22 centímetros aproximadamente con papel vegetal. Y vamos a verter la mezcla. Acomodamos bien los bordes para que nos quede bien bonito. Y lo llevamos al horno durante 18 minutos a 170 grados. Ahora solo nos queda preparar el postre. Yo le he puesto azúcar glas por encima, una frambuesa o la fruta que más les guste, unas virutas de chocolate y salsa de chocolate por encima. Está espectacular. Gracias por visitar mi canal. Suscríbete y regálame un me gusta. Nos vemos en la próxima receta. Chau chau.